Bienvenidos a su sección Notas Plateadas, queridas amigas y amigos. Soy María Teresa Sosa y hoy voy a hablarles de la tarjeta INAPAM. ¿Conocen sus beneficios? Acompáñenme a ver esta información. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM ofrece diversos servicios a mujeres y hombres mayores de 60 años que viven en México. Uno de ellos es la tarjeta de afiliación a la institución, la cual contribuye a la economía de los adultos mayores, a través de descuentos en bienes y servicios en establecimientos que han firmado un convenio con el Instituto. Si ustedes tienen más de 60 años y aún no cuentan con su tarjeta, esto les interesa. Tramiten su credencial en la delegación INAPAM más cercana a su domicilio con los siguientes requisitos. Original y copia de la credencial de lector u otra identificación oficial con fotografía. Original y copia de la clave única de registro de población CURP. Dos fotografías tamaño infantil, color o blanco y negro, que sean recientes. Además de la credencial de afiliación, el INAPAM brinda otros servicios para ayudar a los adultos mayores a cubrir diferentes necesidades. Uno de ellos es la asistencia integral a quienes no cuentan con apoyo familiar o recursos económicos a través de albergues y residencias. En temas de salud, brinda servicios de atención primaria para la detección, control y seguimiento de las enfermedades frecuentes a los adultos mayores. Y ayuda con diagnóstico y seguimiento a pacientes con deterioro del conocimiento y demencia por medio de la atención en clínicas de la memoria. El INAPAM también atiende a los adultos mayores en temas jurídicos, laborales y culturales. Este instituto mantiene una relación con los prestadores de servicios y empresas que desean incorporar a las personas de 60 y más años de edad. Proporciona asesoría jurídica gratuita y gestoría administrativa y ofrece alternativas de formación y desarrollo en sus centros culturales. ¿Tienen alguna duda? Comuníquense a la delegación INAPAM en Cuernavaca al teléfono 11252. Esto es todo por hoy, queridas amigas y amigos. Los espero en la próxima Nota Plateada. Soy María Teresa Sosa. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!